Preparen el oído que ahí viene el chismecito. Cabeza de algodón ya anda brincando de alegría al saber que en cualquier momento van a encarcelar a Rubio. El viejillo hasta ya anda haciendo planes con las cantinas que ni suyas son, pero el abusivo ya anda viendo cómo quedarse con lo ajeno. Camacho no más le sigue la corriente, con tal de que le pague su quincena completa. El viejillo de 60 años que se vendió por unos tacos de suadero le marca a Rubio sin pena alguna. Le gritonea que encontraron un cuerpucho en sus terrenos, pero Rubio lo manda a Las Vegas. Le pide que no se pase de Azteca que él bien sabe quién lo enterró. Pobre Juana la cubana, no sabía ni qué onda, solo para la oreja. Jan Bigotón le dice al viejillo que se vendió por una camisa de la América que él apenas enteró que Rubio se fugó. Pero él no se la cree, le mira su iPhone 15 Pro Max que sacó apagos en Coppel y de volada deduce que él le avisó a Rubio para que se escapara al gabacho. Como típico ricachón que se va, cuando no quieren que los agarren con las manuchas sucias.